¿Que te quites cáncer? ¿Que te quites tumor? ¿Que te quites tumor? ¿Que te quites tumor? ¿Que te quites tumor? ¿Estás tan concerrado? ¿Que te quites tumor? ¿Que te quites tumor? Bajo la dirección de Miguel Sedano y César Van Gaetanos, Proyecto Teatro concluyó este domingo su temporada correspondiente a enero con la obra Idiotas Contemplando la Nieve. La obra, original de Alejandro Ricaño, con 15 actores en escena, retrata un mundo de gente que solo se ocupa de cubrir sus necesidades materiales y que ha olvidado lo que realmente tiene sentido en la vida, como los valores y el amor en sus distintas variantes. Realmente se dio desde el año pasado, como en estas fechas, que estábamos buscando un texto para lo de las temporadas de los domingos de teatro aquí en la Casa de la Cultura. Fue una compañera, de hecho ella es Flor Vega, la que hace el papel de Bernardita, quien ya había leído el texto y me dijo, me gusta mucho este texto. Me lo envió, lo leí y a mí también me gustó bastante. Solo que como yo tenía apartado el mes de junio, el año pasado, dije, mejor la dejamos para enero del año que entra porque en junio vamos a estar muriéndonos de calor y se me hace un poco más adecuado que estemos realmente en invierno. Entonces ya el proyecto lo teníamos desde enero del año pasado, pero empezamos ya como en julio. Las audiciones para la obra se realizaron en agosto de 2015. Incluye, entre otros, a Miguel Ángel Sedano, Rogelio González, Flor Vega, Estefany Vásquez, Héctor Alvarado, Leticia Hernández y Luis García. Entonces encontramos una manera muy padre de acoplarnos para trabajar juntos, dado que llevamos a cabo un casting en el cual llegaron gente tanto de Laberintus, de mi grupo y de otros grupos de teatro que hay aquí en la ciudad, inclusive gente que nunca había hecho teatro, como te mencionaba el caso de Nora. Y logramos buscar la manera de acoplarnos todos y funcionó. Actualmente el proyecto de teatro tiene ya más de tres años como grupo. Sin embargo, cuentan con experiencia en el ámbito ya que los integrantes y el mismo Sedano han colaborado con otras compañías. Aunque Idiotas Contemplando la Nieve ya concluyó su temporada, el director aseguró que buscarán seguir moviendo el proyecto y confía en poder presentarla de nuevo. Gracias. Gracias.